Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiario, No te informo. Les saluda su amigo y periodista, Mario Neta. Y yo soy su amiga, la periodista y estilista Inecesaria. Arrancamos con las informaciones. Vamos rápidamente con el periodista Alex Cremento, que nos tiene información muy importante desde el barrio 9 Milímetros. ¿Qué nos puedes decir por qué ha sido acusado de venta de perico? Por ahí esto vos, vos. Por ahí esto vos. Es que me has visto con mierda vos a mí, vos. ¿Ah? Esto con mierda me has, por ahí esto vos. Es que nada de lo que te digo yo a vos, vos. ¿Ah? Por mi madre te lo juro vos. ¿Ah? Me has visto con mierda un periquito vos. ¿Ah? Ahí en las loras lo compré un bebo. ¿Ah? Madre ojo. Estamos viendo imágenes aquí del perico, que realmente ya no es un perico, es un loro bastante grande. Pues, eh, regresamos a estudio. Y en otras informaciones detienen a una señora de la tercera edad por supuesto lavado. Vamos con el periodista Aquiles Baeza. Así es, compañeros, nos encontramos en una de las populosas colonias de Ciudad Capital, donde se ha dado captura a una señora que se dedica al supuesto lavado. Por este lado tenemos a las autoridades que hicieron la detención. Estamos aquí con el comandante Jorge Lola Meraz. Comandante Jorge, ¿nos puede decir qué fue lo que ocurrió? Efectivamente, el día de hoy en esta... Así es, y también tenemos por acá a la detenida que tiene su declaración. Díganos. Pues aquí mire que me tienen detenida. Yo no sé por qué me tienen. Yo los médicos a lavar ropa ajena. Y estaba lavando uno de mis pantalones ajeno. Estaba lavando y salió el dinero mojado. Y sin querer pues lo puse a secar, pero yo no me dedico a eso, a lavar el dinero. Yo me dedico a lavar ajeno. Toda mi vida me dedico... Pues según la señora, pues ella no se dedica a esto, ¿verdad? Y la ola de violencia no para en nuestro país. Son dos las personas muertas en un punto de nuestra capital. Vamos en vivo con el periodista Esteban Piro. Así es, compañeros en estudio, pues el día de hoy nos encontramos en una casa de habitación donde pues había una fiesta hace poco y pues terminó mal. Hay dos cuerpos muertos. Y pues como siempre las autoridades haciéndose presente, por aquí estamos con el comandante Jorge Lola Meraz. Comandante, ¿podría pues informarnos qué fue lo que sucedió? Claro que sí, oportunamente llegamos al lugar... Aquí tenemos a la persona que es sospechosa, fue detenido inmediatamente y acusado de haber cometido, pues podríamos decir, este crimen. ¿Qué fue lo que sucedió? No, es que estábamos los dos compartiendo. Y como yo me dedico a la comedia, yo animo fiestas, cumpleaños, velorios, de todo, hasta divorcios. Y les conté un chiste y los maté de risa. Al parecer el detenido pues nos comenta que él les contó un chiste y por eso ellos están muertos atrás de este cintón amarillo. ¿Puede compartir con todos nosotros cuál fue ese chiste, por favor? Sí, un chiste normal, el de la galleta. Compártalo, compártalo. Bueno, sí, hombre, es que iba una galleta al gimnasio y una galleta mamada, así al gimnasio. Entonces me entró al gimnasio y quiso hacer bíceps, hizo brazos, va, hua, hua, hua. Y después hizo piernas, hua, hua, hua. Y después se miró en el espejo y miró una pancita, iba, miró la pancita y dijo Voy a hacer abdominales. Y cuando hizo la primera, se quebró. Este muchacho es súper gracioso. Creo que yo voy a ser la próxima víctima. Regreso con ustedes, se despide este vampiro. Con ustedes de este estudio de Notting 4. Bueno, licenciado, hasta aquí las informaciones. Esperamos que nos vean el siguiente fin de semana. Si no es que amanecemos de goma, ¿verdad? Recuerda que le queremos como televidente y no metido en un hospital o en una posta o en un motel. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima.